En este capítulo del desafío de bots, la prueba estuvo bastante emocionante en el bots de la piscina. Era una prueba de balanceo equilibrio donde los participantes tenían que balancearse de un extremo al otro mientras escogían unas fichas que tenían que luego ir a enchoclar por una ranura de una caja. Realmente era una prueba que iba muy pareja, empezaron de Alpha, Ricky y Byron y de Beta empezaron Mai y Van. Los dos lo hicieron muy parejos, luego siguió de Beta, Escudero y Juli y luego de Alpha siguieron Daniela y Cifuentes. Escudero y Juli no tuvieron suerte en esta prueba, se cayeron muchas veces, los que lo retrasó mucho tiempo. Daniela y Cifuentes ganaron ventaja, luego al final remataron La Flaca y Sensei y Juli y Escudero seguían en la pista, así que los ganadores de esta prueba fueron el equipo Alpha. La primera vez que Ricky gana comodidades, anda feliz, no se cambia por nadie. Ahora Alpha va a tener la oportunidad de ponerle un chaleco a Beta. ¿Quién será? Gracias.